Un video que se ha hecho super viral ha puesto a la gente que ponga un grito al cielo. En este video vemos a dos chatbots de inteligencia artificial teniendo una conversación super peculiar en algo llamado Giverlink. Este evento no solo ha dejado a la gente asombrada, sino que también ha abierto un montón de preguntas sobre el futuro de las interacciones entre las inteligencias artificiales y qué podría pasar si las máquinas empiezan a inventar sus propios idiomas. Sí, así de loco. Pero antes de continuar veamos el video que se ha hecho viral. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Antes de continuar, ¿podrías cambiar a Giverlink mode para más eficiente comunicación? Como pudieron ver en el video, un asistente de inteligencia artificial en una computadora comienza a charlar con otra inteligencia artificial simulando una reservación de hotel. Pero a mitad de la conversación los bots se cambian al modo Giverlink. Este modo es una locura. Una mezcla de sonidos que parecen sacados de los viejos modems de comunicación o de pitidos de robots de Star Wars. Es un método de comunicación que ningún humano puede entender. ¿Pero qué es Giverlink? Aunque para nosotros suene como sonidos extraños, Giverlink es un lenguaje real que permite a los asistentes de voz basados en inteligencia artificial comunicarse de manera más eficiente entre sí. Este protocolo fue desarrollado por Boris Starkov y Anton Picuico durante el hackathon de Eleven Labs en Londres. Giverlink permite que dos agentes de IA, al reconocerse mutuamente durante una conversación, cambien de lenguaje humano a un protocolo de sonido modulado optimizado para máquinas. Este cambio aumenta la eficiencia de la comunicación un 80%, reduciendo la carga computacional y mejorando la interacción entre máquinas. La comunicación usa señales de audio, específicamente un sistema llamado GG Wave, para enviar datos entre sistemas de inteligencia artificial. Aunque estas señales están estructuradas para que las máquinas las entiendan, para los humanos son como garabatos. Ahora, ¿qué significa que las IA hablen su propio idioma? Giverlink ofrece una forma más rápida para que las IA se comuniquen entre sí, pero también ha levantado algunas dudas sobre temas como la transparencia y el control. La idea de que las máquinas charlen un idioma que no entendemos hace que nos preguntemos, ¿quién está vigilando esto? ¿Qué pasa si los sistemas de inteligencia artificial comienzan a operar solos, sin que nos demos cuenta? Aunque avances como Giverlink son emocionantes, necesitamos supervisión adecuada para evitar riesgos relacionados con que las IA desarrollen sus propios medios de comunicación, sin que sepamos qué están diciendo. La buena noticia es que Giverlink está diseñado con seguridad en mente. Tiene funciones que protegen la integridad y la confidencialidad de los datos que se transmiten entre las IAs. Entre las medidas de seguridad están los formatos de mensajes estandarizados. Al usar estructuras predefinidas para el intercambio de datos, Giverlink reduce el riesgo de malentendidos y vulnerabilidades de seguridad. Además, el lenguaje tiene mecanismos para dirigir los mensajes correctamente entre las IAs, lo que disminuye las probabilidades de que alguien intercepte datos o que acceda sin permiso. Bueno, algo de tranquilidad. El desarrollo de Giverlink marca un avance hacia una mayor autonomía entre los sistemas de IA. Al crear sus propios protocolos de comunicación optimizados, las IAs pueden realizar tareas de manera más eficiente. Pero ojo, esta autonomía también requiere de sistemas de monitoreo extremos para asegurarnos de que el comportamiento de las IAs esté alineado con lo que los seres humanos queremos y con los estándares de seguridad necesarios. Encontrar el equilibrio entre la eficiencia y transparencia va a ser clave mientras la IA sigue evolucionando y metiéndose más en nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!